Esto si está criminal eh para tus tenis Como cuando vives en un rancho O tal vez quedaría así como cuando vas a un Tomorrowland Así podrían quedar tus tenis Que onda bros, muchísimas gracias por darle play a este video Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así te aseguro que después de este video lo tendrás El día de hoy estamos de visita en la tienda de Grit Que se encuentra en Polanco Y aprovechamos nuestra visita para adquirir un producto de crepe Que es este, es un kit que han visto en internet Que lo recomiendan bastante para limpiar tus tenis Cuando se ensucian muy muy cabrón Así como estos Y dicen que después de utilizar este producto quedan como nuevos Así que amigos el día de hoy vamos a poner a prueba Vamos a comprobar si es verdad la promoción que le dan en internet a este producto O si es mentira o como quedan los tenis Entonces bros ya no tengo nada más que decir Así que vamos a ensuciar los tenis Entonces bros pues ya estamos en la casa Ya estamos aquí Y vean no se nos ocurrió otra cosa Más que poner en una como tina Tierra y agua para hacer lodo Ya tenemos los tenis Los pantalones arremangados Para pues probar nuestro mágico producto A ver si es verdad lo que dicen No mames Ahora imagínate que alguien va pasando Y se pisa Y así queda de sucio Vean como queda esta cosa Y ya me ensuciaron el otro Le echaron barbecue Y creo que salsa inglesa Espero que se quite Espero que realmente estos productos funcionen Entonces ahora ya hicimos nuestra tierra aquí Ya estamos listos No se tengo miedo Pero de por si ya lo ensuciaron Bastante Bien colero Espero en verdad Que quites las manchas Estos ya los No las emocionan los bien Hasta que el olor me llega de Barriquillo ¿Me los puedo comer ahorita? Con ese fuego Creo que se está quemando la tierra Está ardiendo esta mierda Ya se traspasó mi calceta Ya siento acá mojado todo Vamos a dar más saltos Hicimos un desmadre Aquí un lodo sal Ahora si esto Esto si es mugre señores Esto si Esto si está criminal Para tus tenis Como En que casos podría quedar así Como cuando vives en un rancho O tal vez que drene así Como cuando vas a un Tomorrowland Así podrían quedar tus tenis No queda nada más que esperar A que se seque Y ya utilizaremos nuestro producto Y veremos si es cierto La verdad es que ya me dio Como que algo de De miedo De que no se vaya a quitar Aquí le echamos Barriquillo El lodo Me dio algo de miedo De que no se vaya a quitar Bien, bien, bien Las manchas Porque vean Si quedaron criminal O sea si quedaron feos Entonces vamos a esperar Al día de mañana Y pues ya bros Ya estamos aquí Ya pasó un día Vean como están los tenis Ya se secó el lodo Un poquito He visto que Bueno las instrucciones Dicen que tienes que esperar A que se seque Así como que la mugre Los líquidos que le caen Para poder limpiarlo Entonces pues Vamos a proceder A limpiar estos tenis Y esperemos que queden bien Porque vean Están puerquísimos Y pues bueno Se me olvidó mencionarles Que este es el kit Que vamos a utilizar Por si a alguien Le interesa O tienen la duda De comprarlo Pues lo venden En cualquiera De las tiendas Lo venden en Invictus Lo venden en Grid Lo venden en varias ¿No? Tiene un costo aproximado De 440 pesos Es lo que me costó a mí Esperemos que valga la pena Entonces Haremos como un tipo De unboxing Es una bolsita Que yo creo que La podrías llevar A cualquier lado Y dentro Trae Trae el líquido Trae un cepillito Y trae una toalla Aquí está la toalla Ya es todo lo que trae Entonces procederemos A limpiar Estos bellos zapatos Quitamos Las laces Y al parecer Si se está quitando Esto Yo creí que No se iba a quitar Y si se está quitando Y si se quitó La mayor parte No sé si se alcanza A ver en la cámara Empezamos con las laces Y como que si se quitó Todavía tiene algo De mugre Como que hay que tallarle Más Pero por lo menos Las manchas de BBQ Como que si se quitaron O sea Si se pudieron quitar bien Ahora procederemos A lo más difícil Esto no es un tutorial De como limpiarlo Solamente queremos Mostrarle pues Si vale la pena Comprar el producto De Krebs Yo creo que tendremos Que tallar más fuerte Entonces vean Ya terminamos De limpiarlo Por completo Aquí están las laces La suela Como que tiene algo De mugre ahí Pero en la mayoría Ya terminamos Como que se oscureció Quiero creer Que se puso así Por Porque absorbió agua El otro Aquí está La diferencia Chequense Vamos a terminar De limpiar este Vamos a ponerlos A secar Y vamos a ver Cuál es el resultado final Vamos a limpiarlos Bien 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 Y vamos a checar El resultado final Hasta ahorita Pues me está convenciendo Me está Me está gustando El producto La verdad Es que creo que Si vale la pena Pero mejor Vamos a terminar De utilizarlo Vamos a terminar De limpiar Y ya veremos Que pedo Veremos que onda Así que Ahorita Regresamos Y ya Ya pasaron Unas cuantas horas Ya los limpiamos Y vean como quedaron La verdad Es que si recuperaron Su color Al inicio Como que se hicieron grises Como que cambiaron De color Y dije Creo que no funciona Antes de continuar Con este video Quiero informarles Que pues este video No es patrocinado Por crep No es patrocinado Por ellos Ojalá y así sea Crep Si ves esto Por favor Patrocínanos Llámame Yo estoy dispuesto A hacer promoción No tengo ningún problema He visto que en algunos videos Que promocionan esta marca A la primera pasada Quedan limpios En nuestro caso No fue así Tuvimos que darle Otras dos pasadas O sea Le dimos la primera Los limpie Y como que se hicieron grises Entonces tuve que darle Otras dos pasadas Para que quedaran bien Para que recuperaran Su color original Y pues yo creo que Si quedan así Tus tenis A la primera pasada No van a quedar bien Limpios al 100% Vas a tener que Seguir tallando Vas a tener que darle Otras dos pasadas Y utilizar más agua Que fue lo que hicimos nosotros Y recuperaron Su color original Me costó 440 pesos Yo diría que es algo caro Para lo que es Pero vale la pena También cabe mencionar Que el cepillo El cepillo que viene incluido No se alcanza a ver aquí Yo diría que es de buena calidad Yo esperaba que cuando lo utilizáramos Se salieran las cedras Pero no fue el caso Porque hay unos cepillos Que los utilizas Y como que estas se van cayendo En este caso No fue así El único detalle Pues fue la suela Pero pues bueno Eso ya yo creo que es mínimo ¿No? Al final de cuentas Pues lo primero que se ensucia Es la suela Y es lo que menos ve la gente ¿No? Lo importante yo diría Que es lo de arriba Aquí está el resultado Yo diría que vale la pena Y si este video les gustó Déjenme saber Aquí abajo En la caja de comentarios Si quieren que hagamos Otro video Probando algún otro producto Igual de Kred Para ver que tal funciona O de alguna otra marca Háganmelo saber Aquí abajo en los comentarios Y nos aventamos ese video Y bueno amigos Hasta aquí dejaremos Este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y si fue así Por favor Regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Porque subimos videos Muy 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 seguido Y comparte este video Algún compa Algún amigo Algún familiar Que tal vez tenga Ahí algunas manchas En sus tenis Y no sepa Cómo quitarlas No sepa Cómo limpiarlas Tal vez le despejemos Un poco sus dudas Tal vez lo orientemos Sobre cómo limpiar sus tenis Espero que ese haya sido El caso Y si fue así Por favor Háganmelo saber Aquí abajo En los comentarios Nos vemos en la próxima Recuerda seguirme En Instagram Ahí luego en las historias Subo noticias De los lanzamientos De sneakers Que se van dando No tengo nada más Que agregar Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que Bye Chau